Puede que lo tengas todo en contra, ¿entiendes? Pero nunca sabes en qué momento va a saltar la chispa y entonces ¡cha! Todo se pone en su sitio. Pero yo seguro que ahora no tienes a dónde ir. Así que juégatelo todo. Si estás destinado a triunfar, triunfarás. Si no, no tienes nada que perder.